En la noche a mitad pienso, recuerdo lo que es en volver al pasado ya El río nos quiere cambiar Cada paso deja marca, cada lección intacta, el pasado te gerres Los secretos se extienden Anita, busca tu camino, perdida en el destino Con el corazón temblando, demuestra tu valor Ando, la duda pesa en su ser, pasado vuelve a ver Avanza con el corazón roto, pero todo sigue siendo remoto Los secretos la persigue, cada palabra la sigue Quiero entender la verdad, pero la duda da más ansiedad Anita, busca tu camino, perdida en el destino Con el corazón temblando, demuestra tu valor Ando Cada paso deja marca, cada lección intacta, el pasado te gerres Los secretos se extienden Anita, busca tu camino, perdida en el destino Con el corazón temblando, demuestra tu valor Ando, el tiempo corre veloz, la tormenta se ve atroz La tensión sube y asusta Y el amor resistirá la lucha Las sombras ocultan verdad, muestras para romper realidad Las verdades se revelan y todo cambia, se elevan Anita, busca tu camino, perdida en el destino Con el corazón temblando, demuestra tu valor Ando, el alba se acerca ya, sus miedos se enfrenta ya Busca pazuda también, en esta carrera de bien Anita, busca tu camino, perdida en el destino Con el corazón temblando, demuestra tu valor Ando, Anita, toma tu decisión, el pasado que era ambición Las respuestas están en ti, encuentras fuerza Y como nunca se detiene, elige sin que te creen Y no la llega al fin, el futuro está en ti ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.